...es la Plaza Mayor. Allí, el espectáculo cómico de Luzer arrancaba la sonrisa... ...y el asistente, ¿no? Os lo mostraba Eduardo Quílez. Y sorprendente es La Cama, lugar donde se produce la siguiente actuación. De nuevo, Eduardo Quílez entrevistaba al protagonista con el que... ...el espectáculo de la compañía Pisticatro. Una mezcla de acros, aéreo y equilibrio. Bueno, José, es que me parece... También hay espacio para artistas que cantan a capela... ...y este es el caso de nuestros siguientes protagonistas. Ivana La Piana y Beatriz Hernández nos presentaban al cuarteto Primital Bros... ...con su espectáculo El Experimento. ...hasta el día 16 de junio. El día 17 abrirán sus puertas en horario de verano... ...de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y nos vamos a despedir con una de las citas informativas que nos esperan mañana. Los vecinos del 29 de octubre volverán a manifestarse... ...para reivindicar que comience ya la rehabilitación del barrio. Será una de las cosas que veremos mañana. Ahora el tiempo, después los deportes y a las 9 y media de la noche no se pierdan... ...el segundo programa especial de las elecciones que hace esta casa. Eduardo Quílez estará con más de 20 alcaldes de nuestra provincia. Que disfruten de la noche. Adiós. ...en nuestra provincia. Porque mañana martes va a ser un día en el que van a predominar los cielos poco nubosos. Como estamos viendo, poco nubosos con intervalos de nubes altas. Esas nubes finas que dejan pasar perfectamente los rayos del sol. En la zona oeste estará un poquito más despejado. Luego lo veremos. ¿Qué sucede con las temperaturas? Pues que mañana vamos a encontrar unos valores muy parecidos a los de hoy... ...pero también muy diferentes de una parte a otra de la provincia. En la zona este, por ejemplo, van a tener máximas de 20-21 grados de temperatura máxima. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en Campaspero y en Peñafiel. Que es donde casi siempre la máxima es más baja. Y también la mínima. Fíjense, 5 grados tan solo de temperatura mínima. En cambio, contrastan con los 8 grados que vamos a tener ya en Valladolid, capital. Y esos 24 de temperatura máxima. Que va a ser la tónica general también por el resto de los municipios. Y las mínimas por aquí también un poquito más elevadas. Van a llegar hasta los 7-8 grados. Esos cielos, como les decía, mucho más despejados en esta zona oeste de la provincia. Por lo tanto, mañana va a ser un día tranquilo, soleado, anticiclónico, sin precipitaciones a la vista. Y ya les digo que para los próximos días tampoco esperan precipitaciones. Esas temperaturas muy parecidas a las de hoy. ¿Cómo va a ser los próximos días? Bueno, pues nos espera. Ahí están viendo sol radiante y temperaturas que se elevan notablemente. Vamos a ir alcanzando poco a poco valores máximos hasta llegar el viernes a, como les decía al principio, a superar la barrera de los 30 grados. Hasta 32 vamos a alcanzar. Todo el mundo está preguntándose qué tiempo va a hacer la próxima semana. Y es que desde aquí les decimos que estamos en primavera. Que es una época donde predomina la inestabilidad. Y donde un día puede hacer muy bueno y al día siguiente puede caer un buen chaparrón. Ya les avanzamos desde aquí, sí, que la próxima semana va a llover y lo va a hacer de forma alternativa. Está previsto que llueva el lunes, el miércoles y el jueves. No lo hará durante las 24 horas del día, pero sí en algún momento de la jornada. Es lo que tiene la primavera. Pero se lo avanzaremos con más fiabilidad a partir de comienzos de la próxima semana. Y ahora lo que les avanzamos es el tiempo para mañana sábado. Vamos a ver ya el mapa de previsión para mañana. Porque vamos a amanecer con cielos, la verdad que mañana muy poco nubosos o prácticamente despejados por toda la provincia. Pero van a ir apareciendo nubes, nubes de evolución a medida que vaya transcurriendo la jornada. También hay que decirles que por la mañana pueden aparecer bancos de niebla, brumas o nubes bajas a primeras horas de la mañana. En cuanto a las temperaturas, mañana ya empiezan a elevarse, a recuperarse. Vamos a obtener unas máximas de 19, 20 grados, 21 grados incluso en muchos puntos de la provincia. Un poquito más frescas en el norte, como casi siempre, y también en esta zona este de la provincia de Valladolid. Y en cuanto a las mínimas, todavía son un poco fresquitas. Se pueden producir heladas débiles, donde tenemos tan solo 0 grados. Pero por lo general vamos a tener unos 3 grados, por ejemplo, en Valladolid capital de mínima. Y por el resto de los municipios, pues alrededor del grado positivo, de los 2 grados positivos de temperatura mínima. Poco a poco van elevándose también esas temperaturas mínimas y lo van a hacer también de cara a los próximos días. El viento mañana va a soplar flojo, un poquito más fuerte a mediodía, pero será casi imperceptible. Mañana, como les decimos, un tiempo tranquilo, sin precipitaciones, eso sí, durante este fin de semana. Y esas temperaturas, que tanto las máximas como las mínimas, comienzan a elevarse. Y lo van a hacer así también, como estamos viendo, para la próxima semana. El domingo alcanzaremos 21 grados y 9 de temperatura mínima. Y esa va a ser la tónica general durante el resto de la semana. Y están viendo, como les decía, esa lluvia que llega el lunes. Parece que el martes nos da un descanso. El miércoles volverá a llover. Una semana bastante intermitente, meteorológicamente hablando. Terminamos ya con las fotografías que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp. Y que nos hacen ver el tiempo que hay en ese momento en su municipio, en el que viven o al que salen. Llegamos al fin de semana con buenas noticias. Por fin se van las lluvias y esas fuertes rachas de viento que nos han acompañado estos días de atrás. Y llega el sol, llega un tiempo soleado, tranquilo, estable, debido a la influencia del anticiclón que está acariciando en estos momentos nuestra península. Fin de semana, además, caracterizado por el ascenso notable de las temperaturas máximas. Así que vamos ya a conocer el tiempo que vamos a tener en nuestra provincia mañana sábado. Bastante soleado, como estamos viendo. Vamos a amanecer con cielos muy poco nubosos por toda la provincia. Puede producirse algún intervalo nuboso que va a ir desapareciendo a medida que avancen las horas de la jornada. Lo que sí que pueden aparecer, que hacía tiempo que ya no veíamos, son esas brumas y bancos de niebla a primeras horas de la mañana. En cuanto a las temperaturas, ya lo estamos viendo. Tanto comienzan a ascender y más lo van a seguir haciendo durante los próximos días. Y vamos a alcanzar los 20-21 grados en muchos puntos de la provincia. En el norte y en la zona este se van a quedar con tan solo 18-19 grados, que también es una temperatura bastante agradable. Las máximas suben notablemente, pero ¿qué sucede? Que las mínimas descienden y lo van a hacer hasta los 0 grados en algún punto precisamente del este y del norte de la provincia. En Valladolid Capital, por ejemplo, vamos a tener 20 grados de máxima y 3 de mínima. Y eso va a ser la tónica general por el resto de municipios del sur y del suroeste de la provincia. Vamos a encontrar todavía alguna helada débil en esos puntos donde haga un poquito más de frío. Y el viento ya nos olvidamos. Nos desaparece esa alerta y además va a soplar de forma variable y lo va a hacer de forma muy flojita. Mañana, por tanto, va a ser un día tranquilo, como les decíamos, estable, anticiclónico, con sol y sin lluvias. Lluvia que tampoco va a aparecer los próximos días, como estamos viendo, sol de cara a la próxima semana también. A comienzos de la próxima semana y ese elevado ascenso de las temperaturas hasta 25 grados parece que vamos a alcanzar el lunes y el martes de la próxima semana. Así que, como les digo siempre, que hace buen tiempo el fin de semana, aprovechen a practicar sus actividades al aire libre o lo que más les guste, por supuesto. Y ahora a nosotros lo que más nos gusta son sus fotografías, por eso vamos a verlas ahora. Esas fotografías que nos envían cada día fielmente a nuestro número de WhatsApp y que recibimos en nuestro teléfono. Y, por supuesto, nosotros se las mostramos aquí a medida que avance la jornada y que además vuelven esas rachas fuertes de viento, con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Así que vamos ya a conocer con más detalle el tiempo que nos espera en nuestra provincia para mañana miércoles. Vamos a amanecer con cielos bastante nubosos prácticamente por toda la provincia, con intervalos de nubes medias y altas. Y esas nubes van a ser las responsables de que caiga alguna precipitación, como les decía, durante el día, sobre todo por la mañana, chubascos dispersos que van a ir remitiendo a medida que avance la jornada. ¿Qué sucede con las temperaturas? Pues que mañana las máximas descienden notablemente en comparación con las de hoy. Nos vamos a quedar con valores entre los 18 grados, por ejemplo, de la zona norte y los 22 de esta zona. Siempre en Quintanilla tienen algún grado más. 22 grados de máxima van a tener en esta zona este. Y en cuanto a las mínimas, pues van a ser muy parecidas a las de hoy martes. Nos vamos a quedar con valores entre los 7 grados también de la zona norte y la zona este de la provincia y los 10 grados de algún municipio. 9, por ejemplo, vamos a tener de mínima en Valladolid y 20 de máxima. Y esa va a ser también la tónica general por el resto de los municipios del sur y del suroeste de la provincia. Precisamente ese viento fuerte, esas rachas de viento van a venir de aquí, de esta zona del suroeste, que entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde van a alcanzar la mayor fuerza, como les decía, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Ese tiempo que mañana, como les decimos, va a llover por la mañana y por la noche remitirán esas lluvias que se van a repetir durante los próximos días, chubascos dispersos, debido a esta primavera inestable, pero que de cara al fin de semana el tiempo ya se arregla, mejora, alcanzaremos casi los 27 grados de temperatura máxima y vuelve de nuevo el sol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es miércoles 8 de mayo y hoy la verdad es que estamos teniendo un día nuboso y ventoso. Aparte es igual, es nuboso porque un frente está atravesando nuestra península de oeste a este y nos ha dejado además alguna que otra precipitación y ventoso, porque durante ciertas horas del día hemos estado en alerta por fuertes rachas de viento que han alcanzado los 80 kilómetros por hora. Este es el tiempo que hemos tenido hoy miércoles, así que vamos ya a conocer el tiempo que nos espera para mañana jueves en nuestra provincia, que también va a ser todavía algo desagradable. Vamos a amanecer con intervalos nubosos por toda la provincia, con cielos que se van a ir cubriendo a medida que avance la jornada y lo van haciendo igual que este frente, de oeste a este. Se van a ir barriendo toda la provincia. Esas precipitaciones van a ser dispersas, van a ser débiles, chubascos dispersos y se van a producir también a partir de mediodía, así que mañana será peor la tarde que la mañana. En cuanto a las temperaturas, mañana van a seguir muy parecidas a las de hoy, tanto por arriba como por abajo. Las máximas se van a quedar con valores entre los 19 grados, que será la máxima más baja en la zona norte, y esos 23 grados de Quintanilla, la máxima más alta de toda la provincia. ¿Y qué sucede con las mínimas? Pues que, como les digo, van a ser también muy parecidas a las de hoy. Por ejemplo, 8 grados de mínima van a tener en Valladolid, y esa va a ser la tónica general por el resto de los municipios. Ahí estamos viendo a la Ejos, Carpio, con 7 grados de temperatura mínima. Mañana el viento va a seguir soplando. Lo va a hacer de manera leve durante la jornada de la mañana, pero va a ser un poquito más intenso de nuevo por la tarde. Como estamos viendo, esas nubes que van a predominar mañana jueves y las temperaturas, pues que, como les digo, van a continuar de momento muy parecidas a las de hoy. ¿Cómo viene el tiempo para los próximos días? Bueno, pues ahí estamos viendo. El viernes todavía se puede producir algún chubasco aislado, pero de cara al fin de semana tenemos buenas noticias, porque aparece ya ese ansioso sol, que tantas ganas tenemos de ver, y ese ascenso de las temperaturas máximas. Así que, bueno, se lo iremos contando poco a poco aquí en el tiempo de la 8. Y terminamos ahora con las fotografías que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y que recibimos buenas noches. Nosotros también queríamos estar aquí en directo desde esta plaza de San Pablo para ofrecerles la información meteorológica, como cada día. Hoy es jueves, 23 de mayo, y como veis, disfrutamos de una jornada agradable, con tiempo estable y temperaturas bastante elevadas. 22 grados tenemos en estos momentos en Valladolid, capital. Seguro que quieren conocer el tiempo que va a hacer mañana, ¿sí? Pues vamos ya a ver ese mapa de previsión para mañana viernes. Vamos a amanecer. La respuesta es que vamos a tener un tiempo estupendo, con temperaturas máximas que van a comenzar a subir, sobre todo durante el domingo y el lunes. Parece que vamos a volver a alcanzar otra vez los 25 e incluso los 27 grados de temperatura máxima y, de momento, ausencia de precipitaciones. No hay lluvia a la vista por el momento. Bueno, y terminamos este tiempo especial desde aquí, en directo desde la Plaza de San Pablo, como pues con las fotografías que nos envían ustedes cada día a nuestro número de... Gracias.